Mis estimados, buen día, espero se encuentren de maravilla, espero la estén pasando increíble Y es que desde hace 70 años, este vehículo ha sido una solución para las necesidades en el transporte y movilidad del hoy en día El transporte 6.1 es más funcional e innovador que nunca Ya que obviamente el día de hoy sufre modificaciones en cuanto a equipamiento interior como equipamiento exterior Con su impresionante espacio interior en el compartimiento de carga y modernos sistemas de asistencia al conductor Que garantizan tu equipo y tu material de trabajo lleguen seguros a su destino todos los días Amigos, el día de hoy les traigo este Transporter 2021 que la verdad está increíble Y pues ya le tocaba esta remodelación a este vehículo que la verdad a mi me gustó bastante este concepto Estas modificaciones y sobre todo que añaden equipo adicional a este vehículo Si tu aún no estás suscrito a este canal te pido que lo hagas en este momento Porque tenemos bastantes promociones, tenemos excelente contenido Y sobre todo te ayudo a que puedas estrenar un auto en este 2021 Amigos, acompáñenme a ver este Transporter 2021 Y bueno amigos, estamos con el nuevo y totalmente renovado Transporter 2021 Cargo Van 6.1 Amigos, sufre cambios estéticos en la parte delantera, en la parte trasera y también en la parte interior Vamos a ver en la parte delantera cuáles son estos cambios estéticos Y pues bueno, lo primero que ustedes podrán notar es este faro totalmente renovado Que obviamente los cortes interiores también cambian La direccional ya viene en esta parte baja que todo el foco o todo el faro es totalmente en halógeno La parrilla también es totalmente agresiva, más ancha Un nuevo diseño, este labio superior también en un tono cromado Y el nuevo emblema de Folsom también estará disponible amigos La fascia pues obviamente es más ancha Este diseño también es bastante, bastante agresivo Y estos anagramas en la parte lateral de cada costado Que pues bueno, podemos ver que dice Transporter Con su direccional totalmente incluida Estos pues bueno, estos son algunos de los cambios que sufre Transporter En cuanto a la parte exterior delantera Que pues a mí me gusta bastante amigos Porque pues la hace ver totalmente diferente a lo que venía manejando Volkswagen ya Y esta es la nueva línea de Transporter Sin antes recordarles que pues bueno Como es un vehículo comercial, como es un vehículo para trabajo de carga Pues obviamente no cambian la parte de los rines Porque son rines de acero con este tapón de plástico que viene en la parte central Si tenemos freno de disco del entero ventilado ABS en las cuatro ruedas Que esto es bastante importante para la seguridad del auto Y amigos en la parte trasera también sufre estos pequeños detalles o cambios en las calaveras Que obviamente el diseño es postal totalmente diferente También estará disponible este anagrama que pues obviamente dice el nombre del auto Que es Transporter El nuevo emblema de Volkswagen Pues bueno, las luces de que están compuestas Cuartos, stop, reversa y la direccional También será totalmente en halógeno Este tipo de luz En la parte de arriba podemos observar que tiene la tercera luz de stop Y la fascia pues en este acabado negro mate Que ya es bastante, bastante conocido Hablaremos también del tema de las dimensiones El peso bruto de este auto Cuanto es lo que puedes cargar con este vehículo Así es que no te vayas a cicar Amigos vamos a checar las dimensiones de este Transporter Y quiero decirles que de largo tiene 5.3 metros Que la verdad está bastante, bastante amplia De ancho vamos a poder encontrar una dimensión de 2.2 metros amigos Ustedes pueden observarla aquí en la pantalla Está bastante, bastante grande Y de altura en el techo normal 1.9 metros amigos La verdad está bastante increíble Y es un auto que te puede servir bastante para tu negocio Porque aquí te voy a dejar también estos datos Que son perturbadores y sobre todo La carga útil que vas a poder utilizar en este Transporter Recuerden que esta puerta que tenemos aquí es totalmente corrediza Y vamos a poder acceder a nuestra parte de la carga Así como estas dos puertas que ustedes pueden ver al fondo Que son de banderilla Las dos son de apertura Ahí vas a poder encontrar el gato para cambiar cualquier llanta de este Transporter Que es bastante útil Quiero que vean el espacio amigos Está bastante, bastante amplio Y en este espacio amigos Vamos a poder cargar Está 1.188 kilogramos Estamos hablando de una tonelada con 100 kilogramos amigos Está bastante increíble Vean el tamaño de altura de este Transporter Está bastante, bastante bueno amigos Ahorita vamos a abrir las puertas traseras Para que ustedes puedan checar las dimensiones Y bueno amigos Así es como se vería el Transporter Ya abierto con las dos puertas de bandera Aquí amigos vamos a poder encontrar el primer gatillo Para la apertura de esta puerta Y de este lado pues vamos a tener este gatillo También o manija como ustedes le quieran llamar Para abrir la segunda puerta Chequen el espacio Les vuelvo a reiterar Es una carga útil de una tonelada con 100 kilogramos amigos Está bastante, bastante amplio La verdad es una de las más vendidas Una de las más buscadas Y ahorita hay mucha demanda por esta camioneta Así es que esta la tengo totalmente disponible Para entrega inmediata Si tú la quieres Apártala en este instante Te la puedes llevar con cualquier plan financiero Que pues tú ya conoces Más adelante les estaré dejando la cotización Así es que suscríbete al canal Y bueno mis estimados Pues estamos en una de las partes Quizá más importantes de este Transporter Y pues es el motor Que recuerden que es un motor Dos litros de cuatro cilindros Que nos generan 110 caballos de potencia Y 184 libras-pie en torque amigos Recuerden que este es un motor turbodiesel Bastante, bastante ahorrativo Y sobre todo pues bastante potente Porque pues bueno Como ustedes saben Este vehículo nos puede dar Hasta 20 kilómetros por litro Así es amigos 20 kilómetros por litro Obviamente depende de sus hábitos de manejo Pero recuerden que las motorizaciones diésel Son bastante, bastante económicas Así es que amigos Tenemos este Transporter Totalmente disponible Si ustedes quieren apartarlo Háganlo en este instante Porque recuerden que estos vehículos Son de alta, alta demanda Y bueno mis estimados Pues vamos a checar Que tenemos en el equipo interior Y de primera instancia Vamos a poder ver la puerta del conductor Que recuerden que todo este plástico Amigos que ustedes pueden ver en la puerta Es un plástico rígido Les recuerdo que es un auto comercial Es un auto para trabajo Pero aún así vamos a poder tener Las dos ventanillas totalmente eléctricas El bloqueo de la puerta trasera lateral Los seguros para las cinco puertas Y también los espejos Serán totalmente eléctricos Amigos La manija de apertura Viene en este plástico negro mate Aquí tenemos un compartimiento Para poder pues bueno Guardar o poner cualquier objeto Y acá en la puerta baja También tenemos un portavasos O portaobjetos Recuerden que este Transporter 2021 Ya cuenta con Stereo Touch De 6.5 pulgadas Pantalla a color Con cuatro bocinas disponibles Amigos Esto es el equipamiento Del que les hablaba Hace unos instantes en el video Y también ya vas a tener disponible El aire acondicionado En este Transporter Recordarles que Pues bueno Es una transmisión manual De cinco velocidades Seis con la reversa Y pues bueno Tendrás en este Transporter Dos entradas Tipo C Para cargar tu celular Portavasos Un cargador más de 12 voltios disponible Las salidas del aire acondicionado Que pues bueno Esta parte de aquí Todo es No es suave al tacto amigos Es un plástico rígido Los acabados Ustedes los pueden ver en la pantalla Juzguen por sus propios ojos Las luces serán manuales No tenemos encendido de luces Automático Y amigos Les tengo una noticia Tenemos el nuevo volante Volkswagen En Transporter 2021 Amigos Vean El nuevo diseño del volante Que pues bueno amigos La dirección Es totalmente electromecánica Servotronic Para que ustedes puedan Disfrutar de un manejo Bastante Bastante cómodo La computadora de viaje Es blanco y negro Y obviamente Pues bueno Tenemos ya Los aditamentos Que ustedes ya conocen Como lo son Sus intermitentes El Volkswagen App Connect Para Android Auto Apple CarPlay Y MajorLink Así es que Amigos No se queden Sin su Transporter Porque Tengo solo disponibles Dos para entrega inmediata Ahí está la otra Ustedes la pueden observar Tenemos Solo dos Transporter Cargo Van Que te servirán Bastante para tu trabajo Las luces del interior Serán también en LED En color blanco Estos son Pues bueno Pequeños detalles Que añaden Al vehículo Las viseras Pues bueno Tienen el espejo De vanidad También disponible Para el piloto O copiloto Amigos Que esto también Es bastante Bastante funcional Los limpiadores Con chisgueteros Disponibles Amigos Vean Totalmente También disponible Estos chisgueteros Así es que Si tú estás interesado En este Transporter Cargo Van Te recomiendo Que me mandes Un Whatsapp Al número Que está Apareciendo En la pantalla 561 844 74 20 Amigos Porque solo Solo tenemos Dos Y estas dos Van a volar De inmediato Así es que Amigos Ayúdenme A ayudarles Porque Pues bueno Se la pueden llevar A crédito Por arrendamiento Puro Con Volkswagen Ya pagando Solo la mitad Y con opción A cambiarla Dentro de dos años Así es que Amigos Apúrense A apartar Su Transporter 2021 Amigos Aquí les estaré Dejando la cotización De este Transporter 2021 Cómo es que Lo van a poder Estrenar Cómo se lo van a poder Llevar Con estos planes Que están Bastante Bastante Increíbles Así es que Aquí también Les dejo Mi número De Whatsapp Para que Ustedes puedan Apartar Este Transporter 2021 Y mis Estimados No crean Que porque Es un auto De carga O es un auto Utilitario Como ustedes Le quieran llamar Pues no cuenta Con sistemas De seguridad Así es amigos Si cuenta Con sistemas De seguridad Con 8 sistemas De seguridad Disponibles Pues varios De ellos Los voy a mencionar En este momento Que son dos Bolsas de aire Disponible Que son los Airbag También cuenta Con sistema De bloqueo ABS Sistema De diferencial Electrónico Que es el ASR Sistema de estabilidad También tenemos Disponible Tente En arranque De pendientes Que ustedes Ya saben que Cuando el auto Se encuentra En una pendiente Pues este Reacciona O tarda 10 segundos Para que ustedes Puedan sacar El clutch Y el auto Se tarde En arrancar Y no se venga Para atrás Ya que este Es un auto De carga Y obviamente Con el peso Que ustedes Incluyan en el auto Este no Se vaya Para atrás También está disponible El sistema De asistente De frenada Que este es Pues bueno Bastante importante Ya que Si no Alcanza a detectar La presión De freno El auto Pues en automático El auto Va bajando Las revoluciones Y va Pues frenando El auto Así que amigos Este transporter Está totalmente disponible Está bastante equipado A diferencia De otros años Modelos Ya tenemos Pantalla touch Ya tenemos Dirección Electromecánica Servotronic Tenemos varios Varios adicionales Así es que Espero te haya gustado Este video Te recomiendo Que te suscribas Que me dejes tu like Que me dejes tu in like Porque Esto pues me ayudará A saber Si te gustó El contenido Si no te gustó Y pues bueno Puedes aprovechar Esta promoción Puedes apartar Este transporter Te recuerdo Que solo tengo Dos disponibles Así es que Si no quieres Que te lo ganen Apartalo Y pues quedo A sus órdenes Soy tu amigo Julio César Nos vemos En el siguiente video Chao Chau Chau